En este vídeo os quiero hablar acerca de un documental que lo vi como hace creo que tres años o algo así, cuando estaba en Berlín y es que me gustó tanto, me gustó tanto, creo que lo he visto ya como tres veces y hoy no sé cómo ha sido, estaba navegando por internet y de repente plazca, me ha venido otra vez el documental este no sé cómo ha aparecido en algún lugar ahí de internet y he dicho tengo que hablar de ello porque realmente creo que a muchas personas si no lo han visto todavía, este documental les va a gustar Os explico, bueno el documental en cuestión como ya habréis visto la miniatura se llama Kuti and the Boxer, os digo así un poco nombres que la verdad me los he apuntado porque son todos nombres de estos súper complicados, el director se llama Zahari Heinzerling vale y habla sobre una pareja japonesa que vive en Nueva York y se llaman Ushio Shinohara y Noriko Shinohara ahora ya está, lo he tenido que apuntar porque la verdad son nombres que si no no se me quedan y así voy directo al grano, que es que me pareció el documental deciros que a mí concretamente este documental me hizo pensar en varias cosas que os las voy a enumerar a continuación por un lado lo que supone emigrar a otro país que es algo que yo ya experimenté cuando estuve en Berlín, os dejo la miniatura por ahí, lo que supone una relación de pareja en la que los dos son artistas y el tipo de conflicto que se establece entre ambos pero claro digamos que el marido que es el Ushio, Ushio es como el que brilla más el que tiene más exposiciones, el que bueno pues el que tiene el foco más puesto y sin embargo Noriko es como un artista que ha ido haciendo trabajo de hormiga durante toda su vida y que de algún modo dice oye que yo también existo, yo también quiero que veáis mi trabajo van galeristas, gente de museos a ver la obra de Ushio y muchas veces pues no ven la obra de Noriko y es como bueno pues este tipo de conflicto en el cual Noriko por un lado quiere que Ushio crezca, que sea famoso, que sea un artista de renombre y le apoya, le cuida, le hace masajes, le da todo el apoyo que puede pero a la vez hay un conflicto que es el de que ella también quiere, quiere su cuota de protagonismo y me llama mucho la atención esto porque creo que es una constante en muchísimas relaciones entre artistas otras mujeres por ejemplo que se han visto eclipsadas por sus parejas han sido Lee Krasner Jackson Pollock era la pareja de Lee Krasner Margaret Kinney Walter Kinney era la pareja de Margaret Kinney que si no sabéis quién es, supongo que muchos habréis visto la película de Big Eyes que era una pareja donde ella pintaba y él se llevaba toda la fama, etcétera, etcétera bien, pues esta mujer por ejemplo se vio eclipsada también por él otro ejemplo es Frida Kahlo que ahora ya es muy conocida, incluso se podría decir que hasta más que Diego de Rivera pero durante mucho tiempo fue ella la mujer de, o la pareja de Diego de Rivera y para finalizar Camille Clodel Rodin fue la pareja de Camille Clodel bueno, simplemente pasaros el dato para que veáis que efectivamente ha habido muchas mujeres que se han visto eclipsadas por sus parejas otra cosa que me parece muy interesante es la adicción que tiene él con el alcohol y que tiene el hijo también y como una vez más ella tiene que lidiar con todo eso y como aguanta y tiene una resistencia para seguir con este hombre a lo largo de los años y no mandarlo, ¿sabéis? a carajo y decir, no, no, yo me quedo, es mi marido y aunque no me guste lo que pasa y aunque no tal, resisto y como al final con los años digamos que de algún modo ella se pone ahí en este documental frente a la cámara y como que de algún modo hace un balance sobre si ha valido la pena toda esa resiliencia, ¿no? ese aguante ese aguantar el estar ahí al pie del cañón y venga, y no rendirse por otro lado otra cosa que también creo que se puede extraer de este documental es el éxito ¿qué es el éxito, no? en la vida de un artista en el caso de Ushio que es el que es más conocido y tal de repente consigue meter una obra en el MoMA y dices, bueno, este hombre ya una vez que tiene una obra en el MoMA ya está, ya ha llegado ahí, ¿no? al top el gran museo a nivel internacional no, no y eso es algo que da que pensar hoy día por más que tú tengas una obra en un gran museo no es garantía de que tú ya puedas vivir de tu arte de que vayas a ganar mucho dinero, etc. no, no estamos hablando de una pareja que son ya ancianos y que muchas veces no saben de qué van a vivir porque no saben si van a vender un cuadro o no tienen que seguir batallando con un cuadro o no con lo que me quedo al final de esta historia al margen de que los dos me parecen unos artistas increíbles me gusta mucho el trabajo de ella porque me parece que como que es muy biográfico es muy sincero muy honesto donde ella habla con sus dibujos que son más en la línea del cómic habla de su vida, de la relación con él, etc. yo creo que es terapia pura para ella y la obra de él a mí personalmente también me encanta me gustan mucho los colores cómo los mezcla la idea de estar peleándose con la obra me parece que tiene un punto medio performático medio visual no sé a mí personalmente me gusta pero por encima de todo ello me llama mucho la atención que hay una historia de amor aquí brutal brutal porque, o sea, imaginaros después de muchos años y que sigan ahí los dos juntos y cómo tienen esta especie de pique entre artistas pero a la vez cómo se quieren y de algún modo eso también te llega a través del documental y nada simplemente os invito a que tratéis de conseguirlo como sea mirar de hacer no sé buscar a ver si podéis encontrarlo en Amazon o en alguna de estas plataformas no sé dónde yo no me acuerdo ya dónde lo vi no sé si lo vi por streaming la verdad que no me acuerdo pero vale la pena os lo recomiendo todas aquellas personas cambiando ya radicalmente de tema que me estáis enviando dibujos a raíz del vídeo que he hecho sobre Yoko Ono os dejo por aquí la miniatura deciros que estoy ahora simplemente acumulando para en el próximo vídeo que quiero hacer ya más extenso hacer un review de todas las obras que he ido recibiendo y nada simplemente daros las gracias a todas aquellas personas que estáis participando y que no os penséis que lo tengo olvidado muchas gracias por estar ahí si os ha gustado el vídeo pues darle al like si queréis ver más vídeos como este pues suscribiros y así pues iré recibiendo notificaciones de cuando vayan saliendo vídeos en los que normalmente suelo hablar pues sobre arte o street art mi vida el confusionismo mis ideas locas absurdas todo lo que se me pasa por la cabeza bueno un fuerte abrazo nos vemos pronto chao chau 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 Gracias por ver el video